El Ayuntamiento de Estepona se suma este próximo fin de semana a la celebración de las Jornadas Europeas de Arqueología con la organización de visitas guiadas para dar a conocer algunos de los espacios con mayor valor histórico de la ciudad. Para el sábado 15 se ha programado la visita al casco histórico de Estepona, incluyendo el Castillo de San Luis, la Torre Romana de la Calle Villa y el Museo Arqueológico. Partirá a las 10 de la mañana desde la Plaza Blas Infante. El AFOR es limitado a 25 personas y los interesados pueden inscribirse enviando un correo a patrimonio.estepona.es. El domingo la actividad se centra en una visita guiada a los Dólmenes de Corominas, cinco monumentos funerarios prehistóricos únicos en Andalucía. La ruta partirá a las 11 de la mañana desde el Parque de los Pedregales. En este caso también se ha limitado a 25 el número de participantes que deben hacer la reserva previa enviando un correo electrónico a info arroba dolmenestepona.com Estas visitas son gratuitas y están abiertas al público en general previa inscripción.